hola gente como estáis todos soy gala bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a un capítulo de the walking dead capítulo 8 temporada 2 episodio 4 estamos a poquito de acabar ya la temporada 2 y nada vamos a seguir donde lo dejamos y hasta aquí vino james que no nos he fiado mucho del grupo y vamos a ver si no se ha escapado no se fía mucho el grupo porque pensaba que se escaparía pero bueno nada está ahí o sea que nos trae este capítulo no sabía que estarías aquí estás haciendo estás bien por supuesto siempre es bueno tener a alguien que te cuide un poco estúpida la pregunta porque estaba ahí parada o sea preguntar si ha encontrado algo vamos a ver un cañón vamos a ver el cerrojito habrá que abrirlo bien visto bien visto bien visto quien sabe lo que podrá estar ahí ¿crees que puedes elegir el cañón? debería ser capaz de descubrir algo tal vez esto funcionará un filo de pincel la versatilidad no es desagradable bueno bueno vamos a ver si encontramos algo más pesado el cañón podría ser creo 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 ¿crees que esto funciona? check the muzzle napoleon oh se llaman con cemento así que están seguros vamos a ver vamos a ver aquí tenemos el cartel a ver si este capítulo la verdad es que el el otro acabó Carlos muerto el padre de Sara cuando salimos del nunca me acuerdo nunca me acuerdo Craven no me acuerdo la manera en la que escapamos de allí pero está siendo está siendo cañero cañero esta temporada está bastante dura en varias ocasiones pero bueno yo creo que seguirá manteniendo la misma dinámica no 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 me deja entrar más adentro entonces coño que se y donde cojo solo carteles y carteles de la guerra civil tiene que haber algo entonces no creo que este que tengamos que bajar abajo si realmente no hay nada este 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 el otro no funcionaba este si funciona que veremos que veremos ya mira alguien viene viene cojo eh que me ha dado tiempo si vamos a mi si 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 ah no no estará una prótesis un poco rara pero vamos a distraerle voy 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 quieto 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 joder como le tiembla la mano este pero vamos a ver árbol es ruso va a disparar el arma estoy casi seguro menos mal hostia hasta habla ruso también vamos a ver que lleva no, no tengo más armas solo tenemos que asegurarnos de que no seas un peligro que duro Clementine, rápido por favor, por favor, no te he perdido quieto no, 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 no take whatever you want but don't take the medicine it's for my sister my older sister, she's sick the pain makes her cry and that makes those things come please this medicine is all she has if that medicine's for your sister why are you hiding it in the garbage I, uh, I need to keep it I need to keep it safe sister or not, we could really use that stuff no, you are not nice people you have already left me defenseless and now you, you take my sister's medicine? you are worried you are worried hey, we've got people who are suffering who need this medicine Luke's still a wreck after Carver's no va a acabar bien esto Rebecca's in pain? look at all of it Clementine, we need that stuff people are suffering just as much as yours you are not special Clementine, yes, you must believe wow we need a medicine I'm sorry Arvo we need this you will wish you had done this ake se lava la pinza no, 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 no a ver la medicina la necesitábamos es lógico es supervivencia vale vale pues nada vamos a por los otros a ver hombre este sitio es bueno tiene verja ahí pero Luke ahí viene Luke a ver que se cuenta Luke que se cuenta algo Luke 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 yes revisa revisa Luke ¿Jane está ahí? ¿Jane está ahí? ¿She está intentando abrir la ventana? ¿No? ¿No? ¿No puedo entender? ¿No? No, no puedo entenderlo creo que realmente le pone en la línea Yo creo que no hombre Bueno, a ver si remonta Hombre, perder a la mujer, perdió al hijo, ahora pierdo a la novia Yo creo que es uno de los personajes que más ha perdido, o sea, que hayamos visto, Kenny Sí, ¿no? Hijo, mujer Novia, amigos Y Jane, no sé, al final, a ver Los tiempos de carga son bastante lentos No hay labor yet, Kenny What if something's wrong? Nothing's wrong, babies know how to be born Clementine What did you find? The building around back has an observation deck No han regresado todavía, Mike y Bonnie Hmm I hope you're right I know it's a waste of time But I can't stop thinking about things I should have said to him Things I should have talked to him about How am I ever going to do this without him? We'll all help you keep the baby safe En la medida de lo posible Siempre le manda Hablar con la gente Ir a por esto Robar no sé qué Bueno Alvin Supuestamente es el padre del niño que espera Rebeca Pero yo dudaría si Yo creo que no Yo creo que es el El carbe este Del capítulo anterior Es el niño Lo que pasa es que Alvin era Buena persona Vamos a ver Memorial Museum Vamos allá A ver qué pasa con estos dos Muchos caminantes muertos hay aquí Me parece Vale, está todo tranquilo ¿Y vosotros qué? Vamos a ver qué encontramos A ver si encontramos algo Y nos podemos pirar Bueno ¿Esto es lo del otro? nada por el good point aquí hay algo abrigo de la guerra cebina esto puede ser ver seguramente no lo llevemos claro se dio cuenta de las malas eso es nuestra exhibición es bien cierto vamos a ver o sea tengo que venir yo a encontrar cosas llevan aquí no sé cuánto tiempo vamos a esperar a abrir esto porque esto está cerrado no sé si habrá de algún caminante aquí esto es un enfriador del agua que no servirá para nada lógicamente y aquí no hay nada no bueno a ver yo abriría más que la puerta abrirá la persiana no sé si estará abierta se podrá abrir o miraría o yo que sé tío bien visto hay agua ahí no sé por qué me agacho si no lo voy a ver pero tiene que haber alguna sorpresa si cae ya vamos nosotros ya nos colamos nosotros por ahí es una cosa que no falla tanto en la primera como en la temporada que estamos viendo a ver que es lógico es el personaje principal no tendría juego sabía tío era evidente bueno no te habrá mordido no tío gracias mike no sigan pequeña bueno cogemos el agua y nos piramos espalda espalda bueno dos garrafas muy bien me costaba con el dedo eh darle la Q joder macho seguro que una vacía uno más a ver que ha encontrado Bonnie 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 no no que ha que no hay hay aquí no no dispares al mapache mapaches pequeñicos joder tío, son unos cabrones pero me alegra que se haya escapado, fíjate menos mal que no me han no me han dado la decisión de bueno, lo hubiera tenido claro lo hubiera tenido más que claro vamos a ver bueno venga lógicamente es que es lógico está gritando o sea, van a venir caminantes sí o sí sí o sí hay que escucharla cojones tenemos que hacer algo bueno Kenny va a hacer un rick en la prisión Mike, ayuda a Kenny Mike, el agua Mike, trae a Sarah ayuda a Kenny ¿cuántos morirán? espabilar chica vamos a ver si no muere ninguno de estos dos imagino que luego vamos vamos bueno, coger el agua venga yo creo que los va a seguir los van a seguir hasta la cabaña uff porque ella sigue gritando lógicamente y este ligando ¿sabes? ¿qué es? a ver bueno joder está complicado vamos a ayudar fuera pues haciendo más ruido no creo que sea una gran solución chicos tengo los altavoces muy altos acabo de dar cuenta vamos vamos van a tirar la puerta el el esto el esto el esto el esto el cañón no me jodas a la mierda fiesta y ha caído Sara tío tío no 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 salva a Sara salva a Sara al agua iros al agua no podemos dejarla venga haz algo al agua espero no perder que perdamos los personajes tío porque sería caótico no me toque los huevos tío no 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 majad más tío 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 A ver si con esto los paramos A ver si es un cable de acero con esto no lo cortas chica A ver si no cae ninguno más Y le estamos dando, le estamos dando paciencia, paciencia Vale, subí, ya no sube Pero Sara ha muerto ¿Es... es... ¿Qué es eso? Oof Qué putada lo de Sara, eh No sé si habría alguna manera de salvarla, pero... Y no se parece a Carmen ¿Vas a decir que se parece a Alvin? 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 Definitivamente Gracias Si decimos que se parece a Carmen, nos habla hostia ¡Estamos bien, nos estábamos bien! Solo esperaba que se pueda se caleta ¡Flim! ¿Por qué no te das ella ese pared que encontraramos? ¡Gracias! ¿Sabes? No sé lo que suena ¿Tienes que crees que me preocupes sobre eso? ¿Quieres mantenerlo? ¿Puedo? Claro, tu familia está aquí. ¿Tienes que crees que me preocupes sobre eso? ¿Cuándo es la última vez que te has dormido, Kenny? Hace dos años, estoy bien. Pero alguien tiene que ver a ti mientras mamá te duela. Al final se va entonces. ¿Vale? 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 Solo... ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? 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 ¿Amy? ¿Sarah? ¿No voy a estar contigo? Y... ¿Vale? 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 ¿Quieres elegir o quedarte con todos o irte con ella? La lima de uñas. La aceptamos. Supervivencia. Pues nada, adiós. Pues Jane se va. Ha decidido irse. Muy negativa. No quieren calinarse con la gente para no verlos morir. Su idea. Su ideología. No, no lo estoy. Pero creo que todos tenemos cosas en nuestras mentes. La temperatura se desplazó. Estamos baja en la comida. Creo que tenemos que quedaros por un tiempo. Para Rebecca y el bebé. Así que creo que cuando se desvanezca, Jane y yo deberíamos ir a explorar. Ah, esto no sabe que Jane se ha ido. Díselo. Díselo. Jane ha volado. ¿Qué? ¿Cuándo? Just now. ¿Estás en serio? ¿Estás diciendo algo sobre leaving conmigo? ¿Qué diabos? ¡Gracias! Bueno, joder, el Kenny, tío. Bueno, tío. Pero este bebé, él es lo que importa ahora, ¿sabes? Así que ponemos tu mierda juntos. ¿Dónde está mi bebé? ¿Todo todo bien? Todo está bien. Vamos a necesitar un buen lugar para levantarlo, lo que no es aquí. Tenemos que ir a la vuelta. Vamos a ir al norte. Vamos a Wellington. Esa es nuestra mejora. Hay una ciudad a través del río. Puede ser seguro ahí. O al menos puede ser un buen parque. Le va la pinza a este, que es un gusto, ¿eh? No hay un punto. Eso podría ser una ciudad llena llena de suplazos. Y no tan distinto de aquí. Un poco mejor que aquí, en realidad. Parece que esa es nuestra mejor venta. Tenemos que ir al río lo pronto posible. Nos vamos a ir a la primera línea. ¿Qué estás hablando de esto? Rebeca necesita descanso. Un par de días, al menos. Necesita descansar. Si yo sería que fuéramos... Que fueran un grupo. Coño, pues ve a explorar, tío. Nada te parece bien, colega. Absolutamente nada le parece bien al pavo este. Pero nada, ¿eh? En parte a veces tiene razón. Pero en otra parte es... Radical, totalmente. Y realmente es junto... Es lo cojonudo. Junto a Clementine. Que son los que siguen vivo desde la primera temporada. ¿Sí, no? De Krista... No se sabe lo que sucede con ella. Que creo que moriría. Y los demás, pues... Corrieron todos la misma suerte. Bueno, falta también por ahí... ¿What? Invierno. Joder, pues ya en dos días... ¿Cómo se ha puesto esto? Imagino que ya habrán pasado los dos días. Ah, bueno. Ya estaba nevando antes, ¿no? Cuando están hablando de esperar dos días, sí. O sea, el invierno llega. Se dirigen al pueblo, entonces. Vamos a ver qué encuentran en el pueblo. Los caminantes algunos se los encontrarán congelados, imagino. Vamos a ver qué encuentran en el pueblo. Vamos a ver qué encuentran en el pueblo. Todos estamos cansados. Venga, tío. Joder, menos... Menos mal que no nos la ha echado en cara lo de la... Lo de la novia. Estos van a acabar mal. Estos van a acabar mal. Y no nos la ha echado en cara lo de la... Y no solo ahora mismo. No es tu bebé. Estaba intentando ayudar. Hola. ¿Y este quién es? El ruso. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Arvo? Arvo? Jane y yo nos conocimos en el piso de observación. Antes de que todos los demás nos llegan. ¿Tienes conocido a esto, hijo de puta? ¿Qué quieres? Él no parece mucho. Eso no es el punto. Hola. Por favor. No confío a él. Además, él podría estar mal en nosotros. Todos mantén los ojos abiertos. Hola. Hola. Yo, Clementine. ¿Qué pasa aquí, amigo? ¿Tienes gente con ti? ¿Dónde están? ¿Te no estás aquí en su propio, ¿verdad? Estos son mis amigos. Nos quedamos hidden por seguridad. Pero tú, lo sabemos. ¿Tienes Clementine? ¿Están ellos? Sí. ¿Están ellos? ¿Tienes ellos? ¿Qué quieres que me hiciera? No tienes que estar bien con nosotros. Jane, ¿dónde está la otra mujer? ¿Qué pasa? Hay dos antes. ¿Y uno? No está aquí. ¿Dónde está la mujer con ti? ¿Dónde está ella? Ella desapareció. Ella ha dejado el grupo. Es una caja. Lo sé. Ellos están escondidos. ¡Yo sé que ellos están escondidos! Esto puede ser fácil. ¡Mámonos! 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 Sabe que todos ustedes sumimos de su nariz. Esto estará bien. ¡Buen sale con miete! ¡Gracias! Ahora se sumimos de sus nariz, nosotros también has puesto el grupo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿à qué qué es nuestro nariz? ¿Qué es estaiendo, no? ¿por qué dicen por nosotros? Bueno, ¿qué significa vos? Voy a volver a escucharnos. No, 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 etme. ¿Tiene tu madre Conocer? no pinta bien nada nada bien no me jodas ha muerto está muerta pues nada gente hasta aquí el episodio 4 entre las ruinas no sabemos quién ha vivido, quién ha muerto o quién ha... eso, Rebeca sabemos que ha muerto porque era un zombie pero luego salió todos a tiros espero que os haya gustado este capítulo si os ha gustado dadle un like, seguid la serie suscribiros al canal si no estáis suscritos y la verdad es que me he quedado con ganas porque vamos a ver qué desastre hemos hecho porque vamos a ver qué desastre hemos hecho de todas maneras un saludo gente nos vemos en el siguiente capítulo de The Walking Dead capítulo, episodio 5 y nos vemos pronto un saludo, chao, chao madre de dios madre de dios la que habremos liado, chico un saludo ja espere que You could... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!